Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Señores, el refrán más conocido en América Latina es todos los caminos llegan a Roma. Pero por supuesto que se está hablando desde Europa, desde América, usted no puede llegar a Roma. Así que esta es la parte cero. Esta que está aquí, miren aquí, esta es la parte cero de Roma. Toda la distancia de todos los países se dirigían desde aquí. Y parte cero de aquí se decía cuánta distancia había desde Roma a una ciudad. Entonces por eso se decía todos los caminos llegan a Roma. Por esta parte es la parte cero de Roma. Desde aquí era la distancia a cualquier país del Imperio Romano. Así que toda la distancia llegan a Roma, por supuesto, desde Europa, porque de América Latina o de otro continente no se podía llegar a Roma. Pero aquí este es el camino que llega a Roma. Todas las ciudades de Europa terminaban aquí y de aquí se medía la distancia en kilómetro a donde estaba cada ciudad. Lejos de una ciudad se medía desde aquí, kilómetro cero. Toda la distancia, todos los caminos terminan en Roma. Aquí es el punto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos. Gracias.